A partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, usted como ciudadano podrá asistir a su puesto de votación asignado y votar por la consulta anticorrupción. Esta consulta popular, que inicialmente fue impulsada por la ex senadora Claudia López y Angélica Lozano, representante a la Cámara, pretende establecer algunas medidas para penalizar los casos de corrupción que se viven en el Congreso. Luego de varios meses de debate y con la recolecta de 5 millones de firmas de los colombianos, finalmente se aprobó la consulta, una oportunidad para que la comunidad alce su voz y defienda sus derechos, igualmente para frenar acciones en donde terceros se ven beneficiados y no se presentaba una equidad salarial. Esta consulta apunta a que definitivamente le pongamos dientes a la Constitución Nacional a parar esto. Colombia hoy está en los más altos niveles en el ranking mundial. Estamos en el podio, en el deshonoroso lugar, en uno de los primeros lugares del mundo en corrupción. Esto es lo que apunta a esta consulta anticorrupción, que contiene siete puntos, que son reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. No es cierto que esto apunte a reducir los salarios de los pensionados de Colombia, mucho menos los de salario mínimo. Dos, cárcel a los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Porque hoy por hoy los corruptos siguen haciendo de las suyas porque, primero, no son condenados. Los que son condenados van a parar, no a las cárceles, a las manmorras, como van a parar todos los pillos diferentes a ellos, sino que van a casa por cárcel, a mansiones por cárcel, con piscina incluida. Y hay muchos que hoy gozan, están gozando de haberse robado la plata del Estado en los balnearios de Miami o en el extranjero, en cualquier lugar del mundo. El tercer punto es que tiene que ver con presupuestos públicos, con participación de la ciudadanía. Es decir, que lo que se va a invertir sea con participación de los ciudadanos. El cuarto, que los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión en el Parlamento colombiano. El quinto, apunta a hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Porque aquí, un político de la noche a la mañana aparece lleno, llegó al cargo con, pronto llega con una caja de cartón donde trae sus pertenencias y sale con flamantes Mercedes Benz, con mansiones y diferentes cosas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que se están robando la plata del Estado. El sexto público es hacer, es no más atornillados en el poder máximo tres periodos. Porque aquí hay políticos que se han atornillado tantos que llevan 40 años allá. Y no solamente llevan 40 años atornillados, sino que van a dormir.